La asamblea general queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo e inmemorable discurso. ¿Cómo me gusta ir de compras? Vamos a hacer galletas para los niños. Por favor, Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella. Pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Eso iba a decir yo. ¡Mireis y manos como un joven! Bueno, no está tan mal.